Y tras su visita a China, el presidente Pedro Pablo Kuchingi cumple diversas actividades en los Estados Unidos. Hoy se reunió con un grupo de peruanos en Nueva York y prometió reglamentar la ley de retorno. Y aquí estamos con un grupo de peruanos en Nueva York que un día domingo por la tarde han cortado su fin de semana para venir a escuchar las cositas que les he contado aquí. Fue un encuentro lleno de patriotismo el que mantuvo el presidente Pedro Pablo Kuchingi con los peruanos que viven en Nueva York. Desde Estados Unidos se tomó unos minutos para concedernos una entrevista. En ella se mostró confiado en que el Congreso le dará las facultades legislativas al Ejecutivo. Tengo la suerte de tener un gabinete de primer nivel y estoy seguro que al final, después de los debidos procesos, recibiremos la aprobación que buscamos. Anunció que se reunirá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y con otras autoridades en busca de inversión en infraestructura en nuestro país. Entre abrazos y obsequios durante una reunión con la comunidad peruana de Nueva York y Patterson, a lo lejos se escuchó la voz de un compatriota pidiendo. Para los peruanos que viven en el exterior, la ley del retorno existe pero no se implementa, hay que reglamentarla. Y así, Kuchinsky se comprometió a reglamentar la ley que facilita el regreso al Perú de los con nacionales que residen en el exterior para reinsertarlos en nuestra sociedad económica. Además, criticó el mal manejo de la economía peruana en los últimos años. El Perú ha tenido una emigración tremenda en los últimos 30 años debido a las malas condiciones económicas. Por ello, se comprometió a reactivar la economía peruana. Otro de los pedidos que le hicieron al presidente fue el de la creación de un nuevo distrito electoral. Todos alzaron sus celulares para registrar como un recuerdo la llegada del mandatario peruano. Y un saludo a todos, ahora sí.